Nos encontramos desde el estadio Yeyo Úraga, emblemático escenario deportivo del béisbol guayaquileño que el día de hoy entró en proceso de renovación, restauración. Hace pocos minutos acaba la rueda de prensa presidida por Roberto Ibáñez de Fede Guayas en la cual ya dio los detalles, más o menos en unos 160 días estaría restaurado, renovado de este lindo escenario deportivo del béisbol que lleva varios años en el abandono y bueno, ya Fede Guayas se puso al frente para poder entregar este escenario en óptimas condiciones más o menos en unos 160 días estaría acabando la obra para que vuelva el béisbol de primer nivel a nivel nacional, a nivel internacional a este escenario deportivo que queda ubicado aquí en las calles Tunguragua y Cuenca. Tunguragua y Cuenca